Días pasados se llevó a cabo el cierre de año de la dirección de deportes perteneciente a la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCA, en el que se reconoció el desempeño de los deportistas que durante el 2017 se destacaron en sus respectivas disciplinas. El acto fue presidido por el Secretario de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, Ingeniero Rodolfo Ahumada, quien acompañado de otras autoridades académicas, le dieron un cierre de las numerosas actividades que se desarrollaron durante el año. Los logros obtenidos en los juros regionales realizados en Santiago del Estero, es decir que las actividades deportivas han estado al mismo nivel del año 2016, que pretendemos mejorar, reorganizarnos y que la verdad para nosotros es una satisfacción ver casi 2.000 personas mensuales haciendo actividades en esta gran institución, en esta casa como es la Dirección de Deportes. Este año hemos tenido un gran año respecto a lo deportivo y artístico de las disciplinas que se desarrollan en nuestra dirección y este CIEGE hace justamente un conjunto de todas las actividades para demostrar, comentar y compartir como la comunidad que nos acompaña año a año, de manera de dar a conocer la difusión y los logros alcanzados por nuestros deportistas. Y este año tuvimos una gran participación en los juegos universitarios regionales, en las disciplinas de bola y natación, también en las áreas artísticas como los ritmos, ritmos latinos, acrobacias en tela, las danzas clásicas, el fútbol, el campo, fútbol once, el básquet también tuvo una gran actuación en el año 2017. Tenemos un muy buen balance, tenemos muchas expectativas, somos muy ambiciosos, queremos crecer, seguir ofreciendo distintas disciplinas para la comunidad y queremos que la comunidad, tanto universitaria y como el resto de la sociedad, nos acompañe en nuestra tarea. Estamos llegando al final del 2017. Con la satisfacción de haber trabajado juntos. Con la alegría de haber cumplido un sueño. Viendo cómo crecemos día a día. Peleándola, sin aflojar hasta el final. Buscando caminos, investigando. Tendiendo puentes hacia adentro. Y hacia afuera. Siempre enseñando, siempre aprendiendo. Siempre apostando al futuro. Después de un año de trabajo y lleno de realizaciones, los invito a seguir trabajando juntos y construir futuro. Que tengan una feliz Navidad y un próspero 2018. Gracias. 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 Gracias.